El alcalde de Medellín dio a conocer en qué se invertirán los 1.4 billones de pesos que recibirá el municipio como producto de la fusión entre UNE y Milicom. El dinero se destinará a 11 macro proyectos en educación, seguridad, movilidad e inclusión social. Se calcula que con estos recursos el presupuesto de la ciudad para 2014 será cercano a los 5 billones de pesos. Con el billón 400 mil millones de pesos que recibirá el municipio de Medellín por la fusión entre UNE y Milicom, se creará un fondo llamado Medellín Ciudad para la Vida, del que se destinarán recursos para ejecutar 11 proyectos en educación y cultura, seguridad, inclusión y salud, y movilidad y sostenibilidad. En educación y cultura se invertirán 400 mil millones de pesos en cuatro proyectos. La construcción del campus universitario Sapiencia, que integrará las capacidades del ITM, el tecnológico Pascual Bravo y el Colegio Mayor, en cuatro campus universitarios, ubicados en la sede de las Siervas del Buen Pastor en la Comuna 13, la Feria de Ganados, el Museo Pedro Nel Gómez, y en la sede del ITM Fraternidad Medellín en Boston. Asimismo, se adelantará la creación de una universidad virtual, un centro de formación e innovación para el maestro, y las escuelas de formación musical Medellín Vive la Música. En materia de seguridad, la inversión será de 100 mil millones de pesos, que se destinarán al Plan 500, que consiste en aumentar el pie de fuerza y capacitar a la policía, así como aumentar de 120 a 500 cuadrantes en la ciudad, con refuerzo en tecnología y dotación. El tercer componente es inclusión y salud, en él se invertirán 100 mil millones en la creación de un sistema de protección a la vida, con centros para atención a población en riesgo, como habitantes de calle, infractores y contraventores, hogares para el alma y el espíritu, con acompañamiento a personas que requieran atención psicosocial y granjas de rehabilitación para resocializar jóvenes infractores. Además, se construirá un hospital para la zona nororiental de Medellín, donde se calcula que viven más de 100 mil habitantes. En el cuarto componente del plan se invertirán 800 mil millones de pesos en tres proyectos de movilidad y sostenibilidad, el Parque Lineal del Río, el Jardín Circunvalar y parte de la inversión para terminar el tranvía de Ayacucho y comenzar obras en el de la 80. Nunca antes habíamos tenido una oportunidad de esta envergadura y la vamos a aprovechar como gobierno, como ciudad, como sociedad, para unir a muchos en torno a este esfuerzo. Se calcula que durante la ejecución de este plan se generarán más de 27 mil empleos directos. Este será el presupuesto más grande que ha tenido Medellín en toda su historia y podría alcanzar los 5 billones de pesos en inversión. Los sectores educativo y empresarial de Antioquia destacaron los anuncios del alcalde Aníbal Gaviria, quien invitó a instituciones públicas y privadas de la ciudad a vincularse a los proyectos planteados. No hay duda ninguna de que la destinación es la adecuada. Lo importante es que tienen que ser capaces de ejecutarlo en el menor tiempo posible. Un alcalde inmediatamente se firma un negocio como este, sale a responderle a la ciudadanía en un acto de buen gobierno, a decirle en qué va a emplear esos recursos de 1.4 billones de pesos. La primera impresión que me da es que sí, que están muy bien orientados, muy bien distribuidos en sectores estratégicos para el desarrollo de la ciudad. Yo creo que no solo coincide con lo que está planteado, que fue una apuesta de un pacto de la ciudad con el Consejo en el Plan de Desarrollo, sino que lo que hemos propuesto los gremios para los próximos 12 años en el POT coincide con esas líneas.